La reelección presidencial indefinida simplemente puede ser un caos, un colapso total para el país. Yo en lo personal prefiero pagar por algo que esté funcionando bien y que aparte de esa conciencia de no malgastar. La reelección presidencial indefinida simplemente puede ser un caos, un colapso, un colapso, un colapso, un colapso, un colapso, un colapso, un colapso. ¡Qué cosas extraño de Chile! Ese video ha gustado muchísimo y bueno acá estoy nuevamente para presentarles esas 5 cosas más que extraño de chilito. Entonces bueno vamos a continuar este ranking. Si no han visto ese primer video acá en la descripción lo van a tener, la primera parte. Vamos a continuar con esas 5 cosas que extraño que me gustaría que en algún momento claro que sí se implementaran en nuestro país. ¿Por qué no? Obviamente todo lo que sume y todo lo que esté bien en otros hay que sacarle provecho, traerlo a nuestro país y obviamente hacer de esas situaciones algo llevadero, algo bien. Esas cosas que ya están funcionando en otro país, ¿por qué no implementarlos en el nuestro? Obviamente que para eso se necesita mucho tiempo, recursos y bueno, claro que aquí lo hay, solo que no quizás tengan las capacidades de hacerlo o querer hacerlo. Pero esperemos que muy pronto llegue ese momento anhelado donde las cosas cambien y la mayoría sea para bien. Sin más preámbulos vamos a ese ranking de las cositas que extraño. Obviamente recuerden que esto no es una comparación, pero puede ser que lleguemos a esa por el tema que se está tratando. Así que bueno, vamos al ranking. Comenzaré con un punto bastante fuerte, digamoslo de esa manera, porque este tema es como muy complejo de tocar porque muchas personas se tienden a tirar a un bando o al otro. Las elecciones presidenciales. Oh my God. Bueno, eso extraño de Chile, obviamente, ¿quién no va a extrañar eso? Que las elecciones sean transparentes cada cuatro años. En este video lo voy a hablar desde mi experiencia y es que he vivido tres mandatos presidenciales en Chile, cosa que en mi país no, ya lo sabrán por qué. Y si es que en este tiempo he presenciado tres mandatos presidenciales en Chile. En esos tres periodos se ha manifestado la democracia, la libertad, el respeto y bueno, muchas cosas más. Una de las más importantes es la democracia. Que tengamos un país libre para poder elegir y que el pueblo tenga la capacidad de que tu voto sea respetado. Eso habla mucho del país donde se vive, de la libertad que se pueda tener en ese país. La reelección presidencial indefinida simplemente puede ser un caos, un colapso total para el país. Y bueno, obviamente que extraño esto de Chile porque en este tiempo que estuve presencié tres mandatos. En este punto no te hablaré cuál mandato fue mejor ni con cuál me sentí yo más cómodo. Pero sí es muy importante que esa persona constantemente esté rotando para estar en un país saludable. Saludable para tanto para los chilenos que radican en su país, como también para las personas que están acogidas en él, como es el caso de los extranjeros. Claro que en ocasiones en varios países se han vivido dos mandatos, por ejemplo, presidenciales. Pueden ser continuos o puede ser un periodo intermedio. Pero esto con lo que me refiero a que tengan unas elecciones libres, transparentes, en que todo sea confiable. Habla mucho que decir del país. O sea, que tú vayas y ejerzas tu voto, sea el presidente o no de tu agrado, que igual este hecho sea representativo y sea justo. Es muy bueno que esto suceda en un país totalmente libre para tener unas elecciones excelentes. Tanto a los ojos nacionales como a los ojos internacionales. En el segundo punto vamos a hablar sobre los servicios públicos. Si bien es cierto que estos servicios son un poco costosos en Chile, yo en lo personal prefiero pagar por algo que esté funcionando bien y que aparte de esa conciencia de no malgastarlos. Hablando del servicio del agua, muchas de estas personas en Chile consumen agua de la llave o de la pluma y es porque es limpia. Hay personas que simplemente la toman así nada más, como hay otras personas que ya sí compran su agua potable. La luz. La luz en Chile es constante. No tiene ninguna falla. Y cuando va a presentar alguna falla, esta empresa encargada les notifica tanto a la comuna o al sitio donde vaya a ver la falla para repararla. O sea, para que tomen esas personas precaución. Entonces, eso quiere decir que es muy bueno porque ya tú tomas en cuenta que ese día van a repararla. En cambio, en nuestro país hace falta mucho mantenimiento de luz. Y aparte de eso, también hay sitios, ciudades o estados o lugares que sufren muchos razonamientos. En Chile eso casi no pasa. O sea, si tú cancelas tus boletas al día, simplemente vas a tener una luz constante. El servicio del gas. Muchos de estos apartamentos nuevos en Santiago o en Chile ya tienen incorporada el gas directo hasta su domicilio, hasta su apartamento. Claro que también existen esas casas antiguas o esos edificios antiguos donde aún se utiliza bombonas de gas. Estas obviamente no sufren ninguna escasez. Tú puedes llegar al lugar donde las recargan o también pueden llegar a un minimarket y comprarla y sin ningún problema. Aunque hay nuevos proyectos y nuevas edificaciones, ya todos vienen con incorporación del gas directo. El aseo público. En esta situación de la basura me gusta mucho lo que pasa. Ya que en la mayoría de comunas está como establecido un horario y una fecha para el camión de la basura. Para que ese camión se lleve esos desperdicios. Esto está muy bueno porque ahí le damos conciencia a que los ciudadanos también lleven esa basura y no la dejen tirada en la calle. Sino que el camión vaya y proceda a llevarse eso en los horarios establecidos. Porque se imaginan el chimbo cuando por lo menos no pasan en un cierto horario o no pasan ese día. Entonces toda la basura queda en la calle. Los perritos pueden hacer desastre, qué sé yo. Se pueden volar algunas cosas. Entonces el que tenga un horario establecido te hace como tener conciencia de que tú tienes que llevar tu basura a cierto horario. Para que el camión se la lleve. Así que bueno, eso es súper maravilloso tener esa posibilidad de no vivir en una ciudad tan cochina, tan contaminada. Entonces bueno, por esa parte excelente. Quiero mencionar también acá en este punto el servicio de la gasolina. Y es que en Chile la gasolina es costosa pero es muy buena. Eso quiere decir que no tienes que andar comprando elevador de octanajes. Ni tampoco estar cambiándole constantemente los filtros de gasolina, ni la pila de la gasolina. Porque viene bastante limpia esa gasolina y su tanaje viene bastante alto. Entonces para los autos o carros esto es bien chévere. Bueno, no para los carros como tal, sino para uno el que lo está conduciendo y el que se está haciendo cargo de las cosas de la manantención del vehículo. Quiero acotar que también las estaciones de servicio de gasolina o benzina son bastante grandes. Muchas cuentan con minimarkets o hasta restaurantes dentro del sitio, dentro del lugar. Aparte de eso también tienen algunas autolavado, que esto sí es de autoservicios, pero está muy cool que tú llegues y por lo menos tengas esa posibilidad de lavar tu auto en la estación de servicio. O sea, puedes ir tanto en el día como en la noche y vas a poder ver tu carro, lavarlo y hacerle todo el mantenimiento. También tienen cositas para colocar el aire, para hacerle los mantenimientos como más sencillos y que la gasolina sea de calidad, la verdad es muy favorable. La salud pública, siempre y cuando tú tengas un trabajo estable o también estés trabajando por tu cuenta y estés pagando el fondo de salud, puedes darte la opción de ir a estos consultorios o CEFAM totalmente públicos, o sea, gratis. Gratis, gratis o muy bajos, porque quizás te toca pagar algunas cositas, pero la verdad es muy accesible, tanto para chilenos como para extranjeros. Hasta estos consultorios a los niños les dan su vacunación, tanto a las que son privadas como también las que son públicas. Aparte de eso, si el niño está sufriendo una pequeña desnutrición, te da la facilidad de tener productos alimenticios. Mucho más concreto, la leche para tu niño. A los abuelitos o a las personas de tercera edad, también tienen algunos beneficios y es que le dan sus remedios, tanto si sufren para el azúcar, si sufren para alguna tensión o si sufren de algo del Alzheimer, quizás de alguna enfermedad. Ellos normalmente te dan tus medicinas mensualmente. Aparte de esto, también si sufren alguna desnutrición, te dan sopa. Estos productos vienen en polvo, la tensión es bastante buena y te ofrecen también laboratorios de sangre. Aquí quizás tengas que pagar por algún examen extra, la verdad es que no es tan costoso y es de muy buena calidad. Chile se ha caracterizado por ser uno de los primeros países en vacunar contra el COVID cuando hubo esa enfermedad bastante fuerte y agresiva. En la pandemia, la verdad es que fueron uno de los primeros a nivel de Latinoamérica donde más se resguardó la seguridad y la integridad física de las personas. Sin ningún restringimiento, vacunó tanto a los chilenos como extranjeros, incluso a extranjeros que no tenían ni poseían RU, que es la célula de identidad. Muchos ciudadanos fueron vacunados solamente hasta con su pasaporte, tanto turistas que también estaban dentro del país. Y es de admirar que esto sucediera en un país de Sudamérica. Parques infantiles. Los parques públicos son bastante grandes, bastante limpios y bastante seguros. Son agradables y tranquilos tanto para los niños como para esas personas que se van a dedicar solamente un día de relajación, digamos de esa manera, un día antiestrés. Que van a disfrutar de las áreas verdes del lugar porque sí, está todo contemplado en mucho verde. Hay muchas cositas buenas, agradables, al gusto de ver y aparte de eso los niños pueden disfrutar de unas atracciones bastante buenas. Qué sé yo, subiendo, escalando, cositas así, hay muchísimas. Hay también lugares especializados donde para que los niños aprendan con el tacto, por lo menos hay como esa arenita de playa, hay cositas como unas rojas, unas cosas. Y la verdad esto hace espacios únicos y agradables y que son totalmente gratis en la ciudad. La mayoría de estos parques grandes están ubicados a la zona oriente de Santiago. En las comunas de Providencia, en Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, por allá La Reina, todo eso por ahí hay parques muy buenos y muy bonitos. No digo que para el otro lado de Santiago no los haya, sino que son un poco más pequeños. Y bueno, esperemos que en algún momento ambas zonas estén bien equilibradas en sitios públicos para recrearse. Obviamente también existen estos parques espectaculares que son privados, pero me enfoqué mucho más en los públicos porque todo el mundo tendría acceso a ellos. Y tú como ciudadano siempre debes estar como cuidándolo y aportando de manera positiva, o sea, recogiendo tu pasulita, todo llevándolo a su sitio para que esto se siga manteniendo y no estar rayando ni colocando grafitis ni nada de eso. Por favor, no lo hagan y mucho menos en esos sitios públicos que son tan lindos y tan prósperos, tan bellos que se ven. No necesitamos sus grafitis allí. Para eso quizás hay un lugar adecuado, pero estos sitios sí se deben de cuidar, tanto para las personas mayores como para los niños que son los que más los disfrutan. Extraño mucho estos parques porque por lo menos en mi ciudad no hay muchos así en ese estilo. Bien agradable como la dice, que sean bien espectaculares tanto en las cosas verdes como también en el disfrute de las atracciones o la diversión que este parque pueda proporcionar. Acá, si tenemos parques así, son exclusivamente privados. Y bueno, hemos llegado al último punto de nuestro ranking. Y nada más y nada menos que son las ferias en cada comuna. Y sí, es que Santiago ofrece esa posibilidad. Y es que tenemos esas ferias, puede ser una o puede ser dos ferias en la misma comuna. La verdad es que son bastante útiles y bastante provechosas. Tú puedes conseguir cualquier producto allí. Consigues como alimentos, útiles escolares, ropa, zapatos, algún servicio o hasta souvenir. Te puedes conseguir de verdad cualquier cosa. Estas ferias son de fácil acceso. Claro, no quiere decir que están todos los días. No, esto funciona o un día o dos días por semana en las comunas. Entonces las ponen como el punto bien central adecuado a que todas las personas puedan llegar a esa feria. Porque de verdad es bastante movimiento de personas que van a ella. Incluso diría que muchas de las alimentos, frutas, verduras se consigue hasta más económico en la feria. Bueno, déjanos saber en los comentarios si tú utilizas más las ferias o utilizas más los supermercados para tus compras del día a día. Hemos finalizado este ranking de esas 10 cosas que extraño de Chile. 10 cositas que espero poder disfrutar muy pronto. Estaremos nuevamente en Chile, claro que sí, en chilito querido. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido y si eres chileno que ves este video en que las cosas pasan desapercibidas para algunos y para otros no tanto. Así que bueno, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido a ti, que desde siempre como que has podido utilizar esos servicios sin ningún problema y que las cosas siempre han ido evolucionando en tu país. Qué bueno que esto esté sucediendo siempre así. Eso es lo más favorable y una bendición que eso pueda pasar en un país. Los cambios están totalmente llenos y satisfactores. Recuerda que la mejor manera de apoyarme es darle al botoncito ese rojo que dice allí suscribirte. Sí, suscríbete porque ya estamos muy cerca de llegar a esos 15 mil suscriptores. ¡Wow! ¡Excelente! Gracias por ser parte de esta comunidad, de esta familia. Gracias por estar aquí desde el principio, por el apoyo siempre. Y bueno, si te ha gustado mucho este video, déjame un like y un comentario para saber que lo estamos haciendo bien. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!